Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que les ganamos, vamos que hay que meter. Con la cámara de Piorela Ramos y la asistencia técnica de Gonzalo Matos estamos acá con Nito Puente. Bienvenido, digo, nunca te fuiste, ¿no? Una candidata, naciste en Liverpool y es como continuar todo, ¿no? ¿La verdad? Sí, la verdad que primero una alegría grande por la responsabilidad que le otorgaron en estos cinco partidos. Y bueno, como tú lo decís, yo llegué a Liverpool en el 83, en el 87 debuté en Primera División, justo se dio todo el tema del ascenso, quedé hasta el 95 y bueno, después volví en el 2001 y bueno, y ahora hace dos años que estoy acá como entrenador de las formativas y bueno, ahora en Primera División. Para hacer un resumen un poquito más amplio, campeón en el 86, el jugar, sentarse en la final por Machaín en el 87, ahí había que ganar o ganar, y en el 95, tres finales y no se pudo conseguir ninguna, pero una muy buena campaña. Sí, el 86 fue el campeonato de cuarta que nosotros ganamos contra Miramar en la Zacacia, la verdad que se tomó un lindo grupo, la verdad que con gente que nos recordamos hasta el día de hoy. Y bueno, en el 87, bueno, creo que fue una fiesta fabulosa, algo que uno nunca va a poder olvidar, el parque central, la gente de Liverpool a morir, todo, gracia el viaducto destacado María Ramírez. Nosotros tuvimos que entrar por Santa Lucía porque no teníamos posibilidad de entrar por la Glaciada, los cuatro pisos de la sede llenos, o sea que fue un recuerdo muy lindo, cómo se dio el partido, nosotros con el empate era campeón Racing, en un momento nos empatan, pasamos a ganar 3 a 1, o sea que fue un recuerdo memorable y muy lindo creo para toda la gente que participó. Y lo del 95 fue un año casi soñado para nosotros, con un plantel muy cortito, llegamos a pelear grandes cosas y bueno, en esa ligilla salimos primero, porque esa es la realidad, salimos primero junto con Defensor y bueno, después pasaron algunas cositas que de repente no se nos dio, pero no quita que fue un gran año de parte de Liverpool y bueno, también muy contento y bueno, con esa pena de no haber metido la Copa Libertadores. Y se clasificó para una Copa que en definitiva se decidió no ir, pero claro, el premio era la final, era la Libertadores, porque se estuvo allí a un paso de... Claro, porque aparte nosotros, si recordamos bien en la apertura, nosotros por unos minutos éramos campeones, hasta que el tan recordado partido de Peñarol con River, que Peñarol hace el gol en el final del partido, ahí nosotros eso provoca la final de la apertura, que bueno, por ningún motivo no nos pudimos ganar, y bueno, después el remate fue a la liguilla, que hicimos una gran liguilla, que nosotros le ganamos a la liguilla, le ganamos a Nacional y a Peñarol, a los dos equipos le ganamos, y bueno, nos faltó un poquito, pero el 100% de todo de nosotros estuvo en cada instante. Y ahora, como técnico, en la primera división, esperaste tu momento, se dio, ¿y cómo encontraste el equipo? No, lo más importante es que los jugadores tienen una gran predisposición, todos quieren salir de este momento, y bueno, cuando el jugador está enfocado y quiere hacer las cosas bien, para uno como entrenador es mucho más sencillo, probablemente que el primer partido había un poquito de nervios, o algunas cositas que de repente no salieron tan bien, pero no por falta de actitud, o por falta de deseo, sino más bien que el tema de nervios y de circunstancias que es lo que marca el fútbol. A mí me dio la impresión de que también la cancha, aparte de que sería verde, era dificilísimo, porque estábamos hablando y picaba que parecía siempre sintético, porque picaba la pelota y era dificilísima dominada. No es excusa porque es para los dos equipos, pero yo creo que se extraña jugar una cancha así. Sí, pero sinceramente no soy de la gente que ni te habla de los jueces, sinceramente, ni de la cancha, ni del sol, ni del clima, ni de la altura, que eso son para todos. Si la cancha estaba mala, nosotros hay jugadores de experiencia que se tienen que adaptar, y bueno, en ese sentido, para mí la excusa graba la falta, y nunca entramos en esas comparaciones o buscar, sino nosotros sabiendo que en las circunstancias que estamos es visualizar las mejoras, no quedarse en el problema, sino buscar las soluciones. ¿Cuál es tu idea futbolística? Para que la gente entienda un poco, porque a veces, claro, por las diferentes lesiones uno no puede contar con todos los jugadores, pero digo, uno siempre tiene una idea madre, pudiendo contar con todos, en una situación que a veces no se da, digo, porque claro, hay que jugar la competencia desgasta. ¿Cuál sería tu idea? No, la idea, en términos generales, es un equipo dinámico, que trate de presionar en cancha contraria, y bueno, a quien le gusta que se juegue por afuera, que se domine bien el balón, indudablemente que nosotros nos encontramos con un plantel de muy buena calidad, y bueno, también, pero también sabemos que nosotros estamos en estas cinco fechas, y no podemos tampoco hacer grandes cambios, sino tratar de hacer lo que le convenga más al jugador, no tanto la idea de uno, sino adaptarse a las circunstancias en las que estamos hoy. Además, de repente, el no tener el equipo del principio preparado durante el campeonato, no es lo mismo empezar así, ya con el campeonato empezado. Claro, eso es algo lógico, pero bueno, si nosotros aceptamos lo que nos ofrecieron, sabíamos todo eso, y bueno, tratar, como te dije anteriormente, de adaptarnos a cada uno de los jugadores, a gente muy joven, a gente que ya tiene varias temporadas, y bueno, en ese sentido, es tratar de nosotros hacer lo mejor de trabajo, para que ellos puedan estar lo mejor posible el día de partida. ¿Te parece que la actividad internacional pasa factura al local? O sea, porque repasando lo que ha pasado con todos los equipos uruguayos, de repente en el mundo no es tan así, pero los equipos uruguayos que han tenido actividad internacional, están muy bajos, hay dos de ellos que no han ganado aún. El tema, para mí, es más un tema mental que físico. También Liverpool, en ese sentido, tuvo muy poca rotación, generalmente, si uno observa, han jugado los mismos, y eso sí puede generar diferentes acciones en minutos de juego. De repente hay muchos jugadores que tienen muchos minutos de juego, y otros que de repente tienen muy pocos. Pero creo que la doble actividad, más pasa por un tema mental que físico, que quiero decir con esto, es que no es lo mismo jugar contra el independiente en el estadio centenario que contra la juventud en la cancha de ellos. Indudablemente, que en esa estructura es difícil a veces meterse y dar el máximo, no porque el jugador no quiera, sino porque a veces uno no sale rápidamente de las luces, por decirlo de alguna manera. Estar viéndose en Fox a ir un día de lluvia, de barro, de una cancha complicada, y con un rival que te quiere salir a ganar con sus máximos esfuerzos. A veces, en ese sentido, es donde a nosotros, a los jugadores uruguayos, y principalmente a los equipos que no están acostumbrados a esas dobles actividades, ¿qué le cuesta más? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, que pasa mucho más por lo mental que por lo físico, porque de repente, tú ves jugadores con dilatada trayectoria, y corren, corren, corren todo el partido, y se enchufan de repente más fáciles que algunos jóvenes. No lo hablo solo en Liverpool, lo hablo a nivel general, porque miremos el clásico ejemplo de lo que pasó con Danubio, y lo que pasó con Cerro Largo, que aún no han sumado de a tres. Sí, es indudable que pasa por muchos factores. Cuando un rival aparece, como en el caso de Cerro Largo, a pesar de que se le fueron jugadores importantes, uno de repente sorprende, después el tema de la continuidad, es como cuando el jugador llega a primera, o llegar entre comillas sencillo, lo más difícil es mantenerse, y bueno, muchas veces a esos equipos, a veces juegan al contragolpe, o juegan de diferentes maneras, y bueno, a medida que lo empiezan a estudiar, le empiezan a tapar diferentes acciones, y bueno, y el jugador en eso se necesita mucha concentración, mucho profesionalismo, para mantener la estructura, y bueno, en ese sentido a veces no es tan sencillo, el jugador en términos generales, muchas veces tiene, está adornado, muchas cosas que no le hacen bien. ¿Tenés muchos jugadores que de repente vivimos en la práctica con problemitas? ¿Considerás que son pequeños, que llegan a fin de semana, ¿te preocupa eso? No, primero, a mí me gustaría tener todos los jugadores sanos, a partir de ahí, ahí está la sanidad, que se encarga de que se recuperen, uno desea que estén todos, en el caso que no lleguen, jugará otra persona, en ese sentido, nosotros nos enfocamos con el que está, y con el que va a debutar, el que no está, por diferentes motivos, no es que no lo viremos, o no lo atendamos, sino que nos focalizamos, con los jugadores que están, no nos quedamos, con el jugador que por diferentes motivos no va a llegar para este fin de semana, que por lo visto pueden ser varios para este domingo, pero como te digo, mucha confianza en todo el grupo, por suerte toda la gente joven, uno la conoce, sabe lo que puede llegar a la edad, y en ese sentido, uno tiene la confianza en cada uno de ellos, sabiendo que por algo uno es titular y otro suplente, pero a su vez el suplente de Liverpool, toda esa gente joven, que está con grandes posibilidades, bueno, a veces la desgracia de uno, y la alegría del otro en el fútbol, suena duro, pero eso sí, a veces se lastima a uno, y ataja a otro, y bueno, el que entra, tiene que jugársela, porque también está el futuro de él. Y además, yo creo que viene de repente, no con tanta transitoria, el que no juega, y a demostrar mucho para quedarse. Claro, claro, totalmente, aparte en ese sentido, hay un grupo de gente grande, que uno con algunos los conocía, con otros no tanto, que la tiene muy clara, y bueno, y en ese sentido, el joven, que se entregue, que dé lo máximo, que disfrute, esto es fútbol, el fútbol, yo lo jugaba de una manera, porque lo sentía de esa manera, pero también entiendo que el fútbol pasa por un tema de pasión, de tranquilidad, de disfrutar, hay cosas que son mucho más complejas en la vida, que un partido de fútbol, o sea que lo mío no pasa por tensiones, ni por presiones, ni por nada, o sea, lo mío pasa por un tema de pasión, dedicarse al 100%, y en cada momento, dar el máximo, yo lo único que les pido a los poderes, que den el máximo, y en ese sentido, yo siempre me voy conforme, sabiendo que uno quiere ganar, pero lo mío, como te voy a decir, yo quiero que ellos den el máximo, que estén con ganas, con deseos, que se sientan felices, por lo que están haciendo, que muy poca gente, tiene la posibilidad, de estar donde ellos se encuentran, y saber aprovechar esas oportunidades. La pregunta que viene ahora, ¿cuánto se diferencia, el estar dentro de la cancha, al estar fuera? Porque el jugador, la sentís de una forma, jugando, y siendo director técnico, se debe sentir de otra forma, me imaginas. No, totalmente, como jugador, yo llegaba a casa, comía, dormía, como un animal, como técnico, toda la tensión te queda en el cuerpo, no hay casi desgaste, solo el único desgaste que uno tiene, es mental, y en ese sentido, cuesta dormir un poquito más, no hablo solo de primera, si no, yo en el momento cuando yo estoy en RAS, y después estoy en el voto arriba, y después cuando viene acá a la formativa, uno vive el fútbol de la misma manera, sabiendo que en primera edición, tiene más repercusión, pero yo tengo la misma ocasión, que dirigiendo a la tercera y la cuarta, en ese sentido, a mí no me ha cambiado nada, y como te dije, al principio, tiene otro desgaste, uno antes se preocupaba por uno, ahora uno se tiene que preocupar, por 25 personas, tratar de hacer bien las cosas, y bueno, en ese sentido, uno tiene que estar más atento, más concentrado, y cada día capacitarse más. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, el punto de vista, Dujo, los que van a estar escuchando, y viendo esta nota, tiene que quedar clarísimo, nos vamos a estar reencontrando el domingo, y esperemos que sea con un triunfo, para ya dejar un poco atrás, esto de que hace dos partidos, que nos ha tocado sumar puntos. Sí, estoy totalmente convencido, que se va a ir por esos tres puntos, que vamos a ganar, el equipo está bien, está fuerte, está con muchas ganas de revertir, como te dije, esta situación, o sea que en estos momentos, es descansar, recuperarse, para el día del partido, que vamos a estar en nuestra cancha, y en ese sentido, nosotros tenemos que nuevamente, ganar esa localía, y bueno, hacer de Belvedere, un lugar que la gente le cueste ganar. Y hay que tratar de aprovecharlo, porque le queda poco, vamos a tener un nuevo Belvedere, y nos quedan poquitos partidos, ya nos quedan dos nada más. Y bueno, la verdad que no sé mucho, con relación a todo eso, pero bueno, si es para mejor, que sea lo mejor para Dios. Ojalá que sí. Nos vemos.